hola familia saludos y bienvenidos a otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un cheesecake en barra que es una auténtica pasada muy fácil de hacer con muy pocos ingredientes y el resultado es espectacular será que les va a ser dejo los ingredientes aquí abajo en la cajera descripción o al final del vídeo comenzamos partimos 12 galletas y la metemos la picadora la cerramos y los dreduramos ahora están listas las ponemos en un bol añadimos 50 gramos de mantequilla fundida pero mezclamos y esta va a ser nuestra base la ponemos en el molde que ya está forrado previamente con papel de horno la repartimos bien y las presionamos intentamos no dejar ningún hueco la llevamos al frigorífico seguimos con la receta en un bol ponemos 400 gramos de queso crema añadimos 80 gramos de azúcar 250 gramos de yogur natural 30 gramos de maicena 15 mililitros de zumo de limón en dos huevos y lo mezclamos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva eso ya lo tenemos lo vertemos sobre la base y cremosa perfecta la alisamos por arriba y la llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 40 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira que peta la sacamos la dejamos enfriar la desmoldamos la ponemos un plato y así de bonita queda y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira 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 se me hace la boca agua y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla es una delicia fácil rápida y espectacular os aconsejo que la hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chau con chau Gracias por ver el video.